Miles de agricultores y regantes acompañados de centenares de tractores y camiones se han manifestado este sábado en Alicante y en 16 municipios de la región de Murcia, así como en Almería en defensa del trasvase Tajo Segura. No, aparte del coste, es inviable porque es mala, es carísima y no podemos más. Los agricultores estamos ya hundidos en la miseria, todos son pagos, impuestos y no llegamos. Ya no para nosotros, sino para la ciudad de Elche y para el campo de Elche y el campo de la comarca. O sea, estamos casi desangrados. Entonces, no es concebible que el agua se esté, que no es un bien privativo, es un bien común. Protestan ante el cambio de las reglas de explotación del acueducto y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica. Ya nos hemos cansado de decirlo y esta ministra tenía que haberlo escuchado, no haber hecho oídos sordos. Lo ha escuchado. El agua desalada no sirve para regar. Vamos a ver si lo entendemos ya. ¿Por qué? Por dos razones poderosas. Una, porque no se puede pagar. Vale un euro, un metro cúbico de agua desalada. Y luego porque sola no sirve para regar porque tiene materias que secarían las plantas. El presidente de la Diputación reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que demuestre si defiende el medioambiente o sigue atacándolo como lo está haciendo. Desde el Gobierno de España y desde lo que nos queda de la Generalitat Valenciana, eliminemos cualquier tipo de matiz, por pequeño que sea, para apoyar el trasvase en cualquier momento, ante cualquiera, en cualquier territorio y en compañía de quien sea. Los regantes aseguran que el aumento de los caudales ecológicos en algunos tramos del Tajo, que pretende llevar a cabo el Ministerio, no solucionará los problemas medioambientales del río. Los agricultores en esta zona es una amplia mayoría que damos mucho trabajo y damos comida a toda Europa y es un elemento vital para la agricultura. Sin el agua no podemos vivir. Las movilizaciones han estado encabezadas por centenares de tractores, camiones y vehículos con banderas de España y cubiertos con pegatinas en las que se podía leer el campo se muere o sin agua en el Levante, desierto y paro. Esta protesta continuará en Madrid el 24 de mayo.